Bien, en estos momentos queremos hacer una entrevista especial. Nos encontramos con un hermano muy muy especial que pertenece a la Asociación Chilena y queremos presentarlo a todos los hermanos que se han dedicado la obra maravillosa como lo es el Colportaje. Me refiero a nuestro querido hermano Juan Guerrero. Pero quisiera que él se presente. Hermano Juan, por favor, ande a las cámaras. ¿Cuál es su nombre completo? Yo soy Juan Amador Guerrero Álvarez. Muchas gracias. Entonces nuestro hermano, su nombre es Juan Amador Guerrero Álvarez. Y la verdad es que llevo muy puesto el apellido de Guerrero porque es realmente un gran guerrero. Lo conocemos como un gran guerrero de la obra de Dios. Y quisiéramos compartir esta entrevista con todos nuestros hermanos del mundo entero, si es posible, porque creemos que la obra que ha hecho nuestro hermano Juan Guerrero debe ser conocida por todos nosotros. Hermano Juan Guerrero, ¿cuál es su fecha de nacimiento? El 22 de octubre de 1920. De 1920. ¿Cuántos años entonces tiene la fecha el hermano Juan? 95. 95 años. Bueno, nuestro hermano Juan en la actualidad tiene 95 años de vida. Ya es sorprendente que tengamos a nuestro querido hermano con vida en nuestro medio. Él está participando en estos días en un congreso en San José de la Mariquina. Nos encontramos en este lugar. Y es sorprendente que nuestro hermano Juan Guerrero hasta hace pocos momentos se despedía de este congreso leyendo un párrafo de los testimonios. Y lo que le sorprendió a muchos de los que estábamos presentes es que él hasta el día de hoy puede leer sin tener que usar lentes. A sus 95 años, hermano Juan Guerrero, ¿cuántos años usted de estos 95 años le ha dedicado a la obra? ¿Cuántos años tiene usted dentro de la iglesia? ¿En la iglesia? Como miembro de la iglesia. Desde el año 1949. El 9 de abril. El 9 de abril incluso, no te sé, él recuerda hasta el día exacto cuando él ingresa a la iglesia. Estamos hablando de más de 50 años dentro de la iglesia. Lo que yo quiero hacer es notar a todos los hermanos y especialmente a los jóvenes que se dedican a la maravillosa obra del colportaje que nuestro querido hermano Juan Guerrero, hasta el día de hoy, en la actualidad, él es un colportor, no pasivo, no fue un colportor, es un colportor en la actualidad. Y eso es lo sorprendente y eso es lo que nosotros queremos compartir con todos los colportores del mundo, con todos nuestros hermanos a través del mundo, de que a los 95 años, sí, es posible todavía ser un colportor. Pero quiero que alguien más certifique esto. Quiero invitar a la hermana encargada de la editorial de la Asociación Chilena, que es la hermana Adriana Forno. Hermana Adriana, por favor, si se puede sentaros un minutito. Nuestra hermana Adriana es la encargada de la editorial chilena y queramos que ella certifique, hermana. ¿Es así que nuestro hermano Juan Guerrero es un colportor activo, él sigue solicitando literatura o es que él ya no está solicitando literatura? ¿Qué nos puede certificar al respecto? Bueno, que sí, él está activo todavía en el colportaje. La última vez que estuvo allá presente fue en diciembre, en el mes de diciembre, hace poco. Ahora, y por lo general, va una vez al mes, va a buscar literatura. Es muy también, con sus pagos, es responsable también, así que podemos certificar de que él aún es un colportor activo y que constantemente está buscando literatura y está entregando en diferentes lugares hasta a doctores que ha llevado hasta literatura. Así que es muy responsable en todo sentido. Gracias, hermana Adriana. Como ustedes pueden ver, nuestra hermana encargada del departamento editorial certifica que nuestro hermano Juan Guerrero es un colportor que se mantiene activo. Y nótese, queridos jóvenes colportores del mundo entero, nuestro hermano Juan vive acá en Chile, en la zona centro-sur, en la región del Bío Bío, y la editorial está en Santiago aproximadamente entre 500 a 600 kilómetros de distancia. Y él viaja desde la octava región de Chile, viaja a Santiago a buscar literatura aproximadamente una vez al mes, cada dos meses. Y viaja solo. A sus 95 años de edad, él llega solo a Santiago, se hospeda con nosotros allá en Santiago, compra su literatura, paga su literatura y luego se regresa a su lugar, a su campo de trabajo, a seguir colportando. Hermano Guerrero, ¿desde cuánto usted colporta? ¿Desde cuánto? De antes del año 60. No recuerdo exactamente la fecha, perdón. ¿Usted ingresó a la iglesia en qué año, me dijo? ¿Cómo? ¿Cuándo ingresó a la iglesia? El 49. ¿Cuántos años después usted comenzó a colportar? Tengo seguridad, unos 10 años. ¿10 años después usted comenzó? Un poco menos. Y se ha mantenido colportando. ¿Qué lugares usted ha colportado? ¿Qué lugares ha recorrido colportando? Yo desde Terno, Perú, Arica, Iquique, Andapagasta, Calama, La Serena, Coquimbo. ¿Qué es lo más al sur de Chile que ha colportado? ¿Dónde? Lo más al sur de Chile que usted ha colportado. Bueno, fue hasta Chiloé. Hasta la isla grande de Chiloé. Bueno, él ha colportado, por lo que él nos comenta, desde Arica, que es la puerta norte de nuestro país de Chile, y aún más allá porque ha colportado en Tacna, que ya pertenece a Perú. Y desde el extremo norte ha colportado hasta la isla grande de Chiloé, que es parte ya de la parte austral de Chile. Prácticamente ha colportado en todo el país. Así es que... Y doy el mar, la isla Santa María, que está en Puerto de Arauco, y la isla Quiriquina, donde está la escuela de los marinos. Bueno, entonces no solamente se ha limitado a colportar lo que son las ciudades del continente, sino que también se ha adentrado a colportar en tres de las grandes islas que tiene el país de Chile. Entre todos estos años que usted ha colportado, ¿a quiénes más le gusta colportar? ¿A quiénes ha llegado usted con el colportaje, con la literatura impresa? A la... con la que me encuentro. Claro. Sí, pero usted tiene experiencias bien particulares. Yo recuerdo que usted siempre ha compartido experiencias cuando usted ha llegado a médicos. ¿A usted le gusta mucho colportar a los médicos y también a los sacerdotes, a los curas? Sí. Por ejemplo, en la Universidad de Concepción, tengo una experiencia importante porque en la Universidad pasé a hacer la guía moderna de medicina natural y el encargado de autorizar las compras, que no hay que no hay que no, mostrando beneficios del encargado, ¿no? Finalmente le digo, señor, puedo indicarle conceptos sobre temperancia, hágalo. Entonces le digo, la temperancia es la virtud que refrena los apetitos de los sentidos. La temperancia tiene dos aspectos diversos. Primero, descartar todo lo que no es saludable. Y segundo, usar inteligentemente lo saludable. Y saber practicar la temperancia de manera sabia y el secreto de la rega vía. Me respondió el hombre, señor Guerrero, le compramos la colección. Pasa adquisiciones. Buen día, José. Qué bien, qué interesante la manera de llegar a estas personas que de repente las sentimos un tanto lejanos a nosotros y nos cuesta llegar a la gente, ¿no es cierto?, incumbrada en cuanto hay educación. Usted también le ha comportado mucho a sacerdotes, a curas católicos. Cuéntenos, ¿cómo ha sido esa experiencia? Bueno, algunos son amables, por ejemplo, he vendido poco a los curas, me gusta ir a visitarlo. Dejándolo entré, me embarqué enlo en coche y vino un capuchino, uno que fue vicerector de internado que estuvo en Villarrica del año 33, 36, el padre del cáncer, el capuchino alemán. Lo conocí en sequía yo, seguí en el tren trabajando y me vengo a sentar enfrente de él y le digo, no sé si estoy en la ubica, allá, allá, de Villarrica, este es alumno, ¿no? No me nombro, yo soy Juan Guerrero, soy naturista. Qué bueno es el naturismo, los alemanes también tienen el naturismo, ¿no? Y también soy evangélico. ¿Y cómo es eso, Juanito? Bueno, estudiando la Biblia, mira, tienes que orar mucho al Señor y a la Virgen María. Por el momento le digo, estoy orando al Señor solamente. Y se fue a hablar contra Martín Lutero, lo pintó lo más, fue imposible, ¿no? Quiero que lo arrancó como una monja. Y ya me puse a escucharlo, me vengo viajando. De repente le digo, ustedes, ustedes los sacerdotes juran la castidad. Sin embargo, se toman la cerveza y se comen los puercos. No solo con rabia, sino como no hablaba tan abiertamente. Y después de experiencia, le dije, ¿no? Ya, ya, no habló una palabra. Se enojó. Llegamos a Temuco, se bajó, tomó su martín y se fue callado a la boca. Enojado. En cambio, otro sacerdote en Villa y en Ana, comportando de puerta en puerta, llegó a una parroquia. Y tocó el timbre, el mismo parroquio, salió, me llevó a esta piscina. Me pongo a hablar del naturismo, no escuché a dónde. Y de repente le digo, yo me dijo, soy carnívoro. No, Señor, usted no es carnívoro, usted es comidón de carnívoro. No se me dejó. Se me dejó. Pero ha podido comportar de sí a sacerdotes, a puras, a técnicos. Sí, me pongo a estar grande. Ya, está bien, qué bien. Hermano Juan, en estos largos años de comportaje que usted ha realizado, ¿cuál es el libro que más le ha gustado vender? ¿Cuál es el que más ha vendido en los años de comportaje que usted lleva? Allá, vendí en Calama, Antropagasta. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo llamas el libro? ¿La Reforma? ¿La Reforma? ¿Por la senda? ¿Por la senda? ¿Por la senda? También el guía más el 90% de la medicina natural. También ha vendido el guía. ¿Por la senda de la salud? Creo que también es un libro que ha vendido. Un experimento con el médico en... ¿Ya hay nada? A ver, no, no. Va a llenar. Va a llenar. Llego del médico, primero, el único secretario, que me ha hecho el médico. ¿Qué pasa? Estaba solo médicos ahora y llego a salud, doctor. Le hago presente y le digo que yo soy médico de esta persona. No lo he dicho también, doctor, que no quiero ir preso. Yo soy Consejo de Vida Sana. ¡Ah! ¡Qué linda obra existen, hombre! Le digo, doctor, sin mostrar los libros, doctor, le digo a usted que le conviene enriquecer su biblioteca. Buenas noches, hombre. Aquí está la oportunidad, señor. ¿Cuánto cuesta eso tanto? Yo tengo un cheque, haga el cheque. Me entrego el cheque y saco el camino a Cristo y le digo, ¿no, doctor? Estas son vitaminas para el espíritu. ¿Cómo se llama? Como vitaminas para el espíritu, así le llamó. Cristian Gallego, el médico. Mira qué bien. Ah, otro médico, el mismo, este... Este, este, Joel Olivares. Lo conocí cuando era un niño. Hijo de Padre Aventista. Entonces, sube que es médico ahora, este joven. Me pongo a buscarlo, el mismo en Vallenar. Y yo, a la oficina donde estaba el médico, hablando por teléfono. Le pregunto a la señorita, ¿está el doctor L? Yo, presenté a Peralta. Terminó de hablar, él me ubicó, ¿ah? Terminó de hablar, me fue a saludar con un abrazo el médico. Y me compró la colección. Qué bien. Entonces, usted no ha tenido problema para colportarle a médicos, a curas. Y lo más importante, queridos jóvenes colportores, nuestro hermano Juan Guerrero no solamente se ha preocupado de entregar los manuales de guía, de medicina, por la senda de la salud, el siete médico, que son libros que él ha vendido mucho, sino que también se ha preocupado siempre de junto a estos libros de medicina siempre distribuir el camino a Cristo. Y eso es lo que él le llama vitaminas para el alma. Cada vez que entregaba una obra, entregaba también el maravilloso libro, El Camino a Cristo. Porque sin duda, allí ha dejado el mensaje de salvación a todas esas personas a quienes él le entregó, además del libro de medicina, también esa maravillosa obra donde está trazado el plan de salvación. Además, la obra de comportaje es una obra médica misionera. Amén, así es. Yo no soy vendedor. Está bien. ¿Cómo se califica entonces, hermano Guerrero? Bueno, tanto, promoviendo lo que le conviene a todo el mundo. Lo que necesita el mundo, qué bien. Hermano Guerrero, a sus 95 años de edad, usted lee sin usar lentes, viaja solo largas distancias, colporta, va de una ciudad en otra, en este momento se encuentra en San José de la Mariquina, de aquí regresará a su lugar, que está a varios kilómetros de distancia, viaja a Santiago, viaja a distintos lugares. Cuéntenos, ¿cómo lo hace? ¿Cuál es el secreto como para mantenerse vital, como para mantenerse saludable a los 95 años? Cuéntenos un poco, ¿cómo es su alimentación, por ejemplo? La alimentación prosalud consiste, adecuada, compatible, natural e integral. Qué interesante. ¿Y cómo sería eso en la vida práctica? ¿Quién le recomienda a usted como alimento a los jóvenes colportores que tienen que salir a caminar largas horas cada día? ¿Cuál es la alimentación que usted le recomienda? Para fortificar la vista y la experiencia, el cuaque tradicional, no lo intentaré, ¿no? La avena cuaque. Avena cuaque, tradicional. Lo uso generalmente en desayuno y once comidas todos los días, con miel. Azúcar no compro. Con miel y manzana rallada cuando hay manzana o plátano en rallado o solo con pura miel. Es nutriente. Esa es su alimentación de cada mañana. Y cualquier innovación en platos vegetarianos, en cualquier invento. Ah, qué bien. Le gusta innovar en la alimentación. Ah, la legumbre. Otra cosa, la legumbre para que siente bien que no produce fermento. Hay que hacerlo bien combinado. Es por otro. Cerramos acá a la tarde, mañana temprano, lo pongo a hervir y cuando hirvió unos veinte minutos, recién se agrega la cebolla cruda. No sofrita, ni que nada. Cruda con la parte blanca, con el tallo de la selga, no con la hoja. Porque si lo pongo junto con la hoja, se recueza la hoja, pierde valor. Está bien. Interesante. Después de cinco minutos, más atrás, que estoy viendo la cebolla, agrego la hoja. Y cuando se corta el gas, agrego orégano, o cualquier planta aromática y el aceite. Le sienta bien. Qué bien. Le agradecemos esa recomendación y recomendamos que todos los que escuchen esta entrevista la apliquen, pues él ha llegado a los noventa y cinco años con una salud realmente envidiable. Otra cosa, no se deben usar las postres dulces, porque lo que se otorga es digestivo. Muchas gracias. Por último, hermano Juan Guerrero, seguramente esta entrevista es nuestro deseo que la vean muchos colportores de distintos lugares del mundo. ¿Qué consejo le daría a esos jóvenes que se están iniciando en la obra del colportaje? ¿Qué consejo le daría a esos jóvenes que están llevando día a día la literatura en distintos lugares de este mundo? Un consejo para todos ellos, por favor. Bueno, primero que conozcan las obras que presentar y que practique lo que dice, ¿verdad? que practique el menor que está promoviendo los beneficios que reporta. Gracias. Ahora, hermano Juan Guerrero, siempre se cuestiona o se le tiene temor al colportaje porque se cree que no da para vivir. ¿Usted ha podido vivir del colportaje? Claro, en esta época yo estaba allá y está difícil porque la gente no es estudiosa, son viciosos en colegio. No, pues se vende, ¿eh? Está bien. Esta ha sido la entrevista de nuestro querido hermano Juan Amador Guerrero. Un gran guerrero en la obra del colportaje pertenece a la Asociación Chilena y para mí como pastor y presidente de la Asociación Chilena es un privilegio contar con un colportor como lo es nuestro querido hermano Juan Guerrero. Agradecemos al departamento multimedia de la Asociación Chilena a cargo del hermano Cristian Morales quien nos ha permitido realizar esta entrevista y esperamos y oramos para que la obra del colportaje pueda prosperar y crecer en el mundo entero y que ojalá en todos los países en todas las ciudades donde tenemos una iglesia puedan levantarse Juan Guerreros que lleven el mensaje que lleven salud para el mundo y que ojalá todos nuestros colportores alcancen la maravillosa vida que ha alcanzado nuestro hermano Juan los 95 años y seguramente alcanzará muchos años más y es también nuestro deseo que Dios le conceda larga vida aún más allá y que pueda seguir colportando que pueda seguir colaborando en esta maravillosa obra sus últimas palabras para despedirse de esta entrevista bueno y también que la obra del colportaje es hola la obra del colportaje se me escapó lo que iba a hacer que es una obra médica misionera es verdad ¿no? que hay que practicarlo para que tenga valor porque no pasa como vatica que predica claro que sí bueno entonces el consejo de nuestro hermano Juan si nos fuera por ahora el colportor mucha gente no podría el mensaje ¿no? claro que sí ahí va el mensaje impreso y oramos para que todas esas personas que adquieran la literatura no solamente puedan encontrar mejoría para sus males físicos sino especialmente la mejoría del espíritu que Dios bendiga a cada colportor del mundo entero y que esta entrevista pueda servir para que muchos jóvenes puedan levantar y realizar esta maravillosa obra muchas gracias desde San José de la Maniquina Chile para todos ustedes con mucho cariño y que Dios bendiga su obra en el mundo entero hasta pronto y que Dios bendiga y que Dios bendiga y que Dios bendiga